Gracias por estar presente hoy en la plazoneta 2 de abril, a los excombatientes de Malvinas y a su familia, a las instituciones, a las autoridades de las localidades vecinas, expresidentes comunales, miembros de la Comisión Comunal y Público en general. Hoy, en el año 2022, se cumplen 40 años del inicio del conflicto bélico en las Islas Malvinas. Y en la plaza 2 de abril, hoy podemos conmemorarlo. Hace un poco más de un año, en este lugar no había nada. Recorriendo la localidad, vimos que era un espacio para poder hacer algo y decidimos hacer una plazoleta. Pero no una plazoleta cualquiera, sino una que diera un mensaje. Y así fue como decidimos ponerle plazoleta 2 de abril y hacer una escultura que, como ven, tiene un soldado. Entonces, que no quede solo en el 2 de abril, sino que cada día que pasamos por esta plaza, podamos ver a esta figura representando a los excombatientes de Malvinas y a los caídos en Malvinas, la valentía, el dolor, el sacrificio por luchar por lo que era nuestro, como también el de su familia que los estaba esperando del otro lado. Por eso, cada 2 de abril, en esta plaza, en este espacio, vamos a seguir reivindicando esta lucha y este anhelo por recuperar esas tierras que también tenemos plasmadas en la plazoleta, porque las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. Muchas gracias. La verdad que hoy es un día, como hablábamos con algunos antes de empezar el acto, y me decían cómo estás, y es una sensación rara. 40 años después, 40 años atrás, mejor dicho, teníamos una alegría de haber participado en la historia para recuperar nuestras Islas Malvinas. Han pasado 40 años ya, no somos más aquellos jóvenes soldados que tal vez sin tener la más mínima idea de lo que estábamos haciendo, escribimos una página en la historia. Todo esto también se logró gracias a mucho trabajo, porque no debemos olvidarnos de la desmalvinización que sufrió la Argentina después de darle un duro golpe, a pesar de haber perdido, pero el enemigo sufrió un duro golpe. Dicen que para ver cómo te fue en la guerra hay que preguntarle exactamente al enemigo. Y el enemigo dijo que, le dijeron que iban a venir a luchar con chicos de 18 años, recién salidos del secundario, sin instrucción militar. Resulta que no fue así. Y por eso, uno de los comandantes británicos, años después, escribió un libro que se llama No Picnic. No fue un paseo. No la pasaron bien. Y tenemos el orgullo de haber participado en esa, si bien no es una guerra, pero de haber defendido nuestra patria. Después de todos esos años, tuvimos que empezar a trabajar nosotros, desde abajo, a veces en soledad, a veces acompañados, para poder hablar con toda la parte política, para poder empezar a lograr, a tener todos estos reconocimientos. Los cuales agradezco a toda la política, porque también son los hacedores de todo esto. Así que, bueno, es, volviendo al principio, es un día muy difícil para nosotros, de sentimientos encontrados, de tristeza por los 649 camaradas que no han vuelto, y todos los que se han ido a cumplir con su vigilia, hasta que, como decía la poesía, vuelva a flamear nuestra bandera argentina, en nuestras islas. Nada más, muchísimas gracias a todos por estar, y como decía Freddy, hoy venimos con una agenda bastante nutrida y apretada de hora. Muchas gracias a todos.